...cabar tumbas en ella. Por eso se practican los llamados funerales celestes. ...cabar tumbas. No, 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 no. No, 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 no. Cuando el descuartizador termina su trabajo, es el propio marido quien se encarga de pulverizar los huesos, mezclándolos con harina de cebada para que no quede ni un resto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.